Ah, bro, qué gallo, gallito nomás, aquí con un gallito nomás, chiquitito, chiquitito, unos chiquiticos, chiquitos para no ser, una placa, para no ser placa, no vaya a llegar la ley, mano con el carnal, un gallito humilde, ¿no? Humildón, demasiada inspiración, en un solo gallón, pinche en el tono, échale carnal el silbido, tranquila, te lo prometo, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero, pronto voy, voy, pronto volveré, en las malas contigo y en las buenas también, no permitiré que se marchite la flor, no quiere mi dinero, solo quiere de mi amor, pronto voy, voy, pronto volveré, en las malas contigo y en las buenas también, no permitiré que se marchite la flor, no, no quiere mi dinero, solo quiere de mi amor, llevo varios meses pensándote, tú sabes que te quiero y la luna también, te veo cuando regrese, todo va a estar bien, confía en mi palabra, yo te cuidaré, llevo varios meses pensándote, tú sabes que te quiero y la luna también, te veo cuando regrese, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, pero siempre, con los brazos abiertos.